que no han podido ingresar bueno, muchas gracias una vez más por estar aquí por su tiempo esta es una reunión muy cortita solamente para repasar algunas de las actividades o hitos que tendremos durante el semestre pero primero quiero partir mencionando esta plataforma que ustedes ya conocen la mayoría de ustedes pudo inscribir sus cursos a través de intranet me imagino que nadie más tiene problemas con su cuenta de correo, si es así les pido que por favor me lo mencionen para poder solicitar que lo reparen pero esta plataforma que es intranet es importante en el sentido que es la que registra los cursos que ustedes oficialmente van a cursar este semestre, es decir si ustedes revisan ahora y se dan cuenta que hay un curso que no está en el listado de cursos que ustedes tenían registrados, quiere decir que por algún motivo el curso no se registró por lo tanto me tienen que avisar para que podamos solucionar eso entonces lo importante es que intranet siempre va a ser lo que nos va a indicar qué es lo que está oficialmente en mi expediente académico en relación a mis cursos, ahí ustedes van a poder ver también las notas y toda la información netamente académica, los sí, la bus también, toda esa información la van a poder encontrar ahí pero también está esta otra plataforma que es webc webc.ui.cl que es donde ustedes pueden ingresar y van a tener acceso al material del curso, el profesor va a compartir papers o va a compartir tareas, va a dejar instrucciones para alguna actividad, todo eso se va a hacer a través de esta plataforma. Nosotros también tendremos un un curso por decirlo de alguna manera en que podremos usar para compartir con ustedes información general de nuestro programa, no es un curso académico sino que solamente considera un curso que nos va a permitir compartir con ustedes toda la información que está relacionada con nuestro programa. aquí está este el acceso para el correo, como ya les decía si hay problemas con el correo les pido que me lo informen el correo UI va a ser el medio oficial de comunicación entre nosotros y ustedes, ya a partir del 13 de marzo todos los emails que enviemos desde la dirección de relaciones internacionales van a ser enviados a ustedes a sus cuentas de correo UI, por eso recalco la importancia de que todos tengan acceso a su cuenta. También ahora, a más tardar mañana, les voy a enviar un correo con las instrucciones sobre cómo cambiar la contraseña del correo UI. Les habíamos dicho que no lo hicieran antes de la toma de Ramos porque podían bloquear inconscientemente o sin intención podían bloquear la cuenta y eso se podía traducir en problemas para registrar cursos. Tendremos la actividad de bienvenida el día 27 de febrero en Santiago y el 28 de febrero en Viña del Mar. Los detalles sobre este día en particular se los vamos a compartir pronto porque todavía estamos trabajando en eso, pero para que tengan clara la fecha, 27 en Santiago y 28 en Viña del Mar. Las clases de los cursos de integrado en español van a comenzar el primero de marzo en Santiago y en Viña del Mar y el 6 de marzo van a comenzar las clases de inglés y de idioma español en el campus Viña del Mar. El 17 de marzo va a ser el día, el plazo máximo para hacer cambios en la selección de cursos. Si quieren agregar más cursos, si quieren eliminar cursos, lo pueden hacer hasta el martes 17. Van a tener desde el primero de marzo hasta el 17 de marzo para probar, para hacer cambios, para decidir con qué cursos finalmente se van a quedar. Todo esto se va a hacer también a través de un formulario que van a tener que enviar por correo que tendremos que, en el que vamos a recopilar la información de todos los estudiantes en el día y luego vamos a enviar esta información para solicitar los cambios de todos los estudiantes a la vez. Ya si van a la oficina intentando hacer los cambios en el momento no puedo garantizar que eso efectivamente se haga, sino que la idea es que se recopile toda la información del día y luego se soliciten los cambios. Entre el 2 y el 6 de marzo van a tener una semana libre, el día primero de mayo es un día feriado, por lo tanto es un día lunes libre y la universidad decidió que el resto de la semana también va a ser un día, una semana libre para que los estudiantes también puedan tomar un pequeño descanso y ustedes probablemente van a poder viajar sin mayor problema, aprovechando que no van a tener, no van a estar perdiendo clases ni perder ningún compromiso académico. Los profesores saben que no pueden fijar ninguna prueba ni ninguna entrega los tres días, los primeros tres días de la semana siguiente, es decir, entre lunes y miércoles de la semana, después de la semana pausa, no van a tener ni tareas, ni trabajos, ni pruebas, pero aún así obviamente deben asistir a clases. Luego vamos a tener la Expo Internacional, que se va a realizar el 10 de mayo en Santiago, el 7 de mayo en Viña del Mar, ya les había hablado de esto en la reunión anterior, esto es muy importante para nosotros, para que ustedes puedan representar a sus países y a sus universidades y puedan promover en el fondo que los estudiantes chilenos vayan a estudiar de intercambio a sus países y a sus universidades. No necesitan cocinar, como se ve aquí en esta foto, sería ideal si pudieran traer alguna muestra gastronómica o ropa o algún implemento, algo que sea característico, pero la idea es que con lo que ustedes puedan o tengan a su disposición, hagan algo que sea muy atractivo para representar de la mejor forma a sus países. Vamos a tener también un concurso de fotografía durante el semestre, así que desde ya para que se preparen, me imagino que la mayoría de ustedes registra todos los lugares donde va, Chile es un país muy interesante, de una cultura y una geografía muy variada, por lo tanto estoy segura que van a poder tomar muy buenas fotografías, así que pueden participar en este concurso, les vamos a dar más información una vez que inicie el semestre, la idea o lo que tenemos en proyecto es que al final del semestre podamos hacer una exposición con las fotos que estén participando en este concurso, pero como les digo, más información se las daremos una vez que comiencen las clases. Entre el 11 y el 22 de junio se aplicará la encuesta de evaluación docente y de satisfacción también, así que es muy importante que ustedes puedan participar en esto, les va a llegar por correo para que ustedes puedan completarla. Luego vamos a tener una tía de despedida, de finalización del semestre, que está calendarizada para la semana del 14 de junio, pero obviamente va a estar sujeto a la disponibilidad, probablemente se va a encontrar el otro día de la semana, pero eso se va a ver ya una vez que estemos cerca de la fecha, pero vamos a tener una actividad para finalizar. Las clases van a terminar el 24 de junio, luego viene el periodo de exámenes entre el 27 de junio y el 11 de julio, y el semestre se da por terminado oficialmente el 12 de julio. Luego de eso, los transcripts van a ser enviados directamente a sus universidades el 4 de agosto, o en el periodo desde el 12 de julio hasta el 4 de agosto, pero se van a enviar directamente a la universidad de origen. La idea es que sí, nosotros podamos compartirlos con ustedes a través de webcursos, y que ahí cada uno lo pueda descargar, pero el transcript oficial y certificado de notas oficialmente es enviado por nosotros a sus coordinadores. Estas son algunas de los otros feriados de las días libres que vamos a tener en el semestre, Pascua de Resurrección entre el 7 y el 9 de abril, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, y por eso después van a tener al resto de la semana libre. Luego el 21 de mayo, el Día de las Glorias Navales, o también a esta festividad la llamamos el 21 de mayo. El 21 de junio es un día que se conmemora a los pueblos indígenas en Chile, y el 26 de junio es esta celebración, esta festividad religiosa de San Pedro y San Pablo. Me imagino que tal vez algunos de ustedes habrán escuchado que hubo un gran incendio en Viña del Mar en febrero, perdón, en diciembre del 2022, en un sector muy en altura en Viña del Mar, un sector de muchas casas pequeñas y de material ligero, por lo tanto el incendio avanzó muy rápido y consumió muchas casas, y debido a esto la universidad decidió ser parte de los trabajos de reconstrucción y de reparación de estos lugares afectados, y también dentro de estos compromisos asumió un compromiso con una escuela de Viña del Mar, y es por eso que queremos invitarlos a ser parte de esta colecta o recopilación de artículos para el colegio. Queremos recolectar cuadernos, lápices, reglas, gomas, estuches, cualquier producto que ustedes quieran o puedan traer para que nosotros podamos juntarlos y llevarlos para regalarlos a los niños que viven en estos sectores que han sido afectados para que puedan tener todos sus útiles para comenzar su año escolar con todo lo que necesitan. Así que si alguien quiere ser parte de esta actividad, les pido que nos comuniquen por correo que quieren participar y que van a traer algo desde sus propios países, a lo mejor en sus mismas universidades, tienen un set de cuadernos o de lápices o algo así, que ustedes quieran traer para poder regalar para los niños. Así que les pediría que pudieran comentarme si alguien quiere ser parte de esto. Por otra parte también vamos a llevar a cabo por primera vez este proyecto que hemos llamado International Experience Project, que busca registrar el viaje de un estudiante desde el momento en que se sube al avión hasta que luego está listo para regresar a su país de origen. Tal vez algunos de ustedes escriben en un blog o son muy activos en redes sociales y la idea es que también si ustedes quieren ser parte de esto nos digan, si no nosotros también vamos a contactar a algunos de ustedes para preguntarles y tal vez de una manera más concreta decirles qué es lo que busca este proyecto o con qué cosas ustedes podrían ser parte, pero nuestra idea es que ustedes puedan, no sé, tomar fotografías mientras están en el avión, grabar un pequeño video cuando lleguen a su alojamiento o hacer una historia el día que comiencen las clases. La idea es que ustedes puedan registrar cómo es la experiencia paso a paso estudiando un semestre en la UAI. Ya así que les podemos dar más detalles pronto, pero si alguien está interesado en ser parte de esto, les pido que me lo comenten. Solamente va a implicar registro audiovisual y tal vez a lo mejor unas pequeñas palabras si están acostumbrados a llevar como un diario, un jornal, también compartir algo de lo que ustedes escriban. Y por último, como les mencioné también en un principio, la oficina va a estar cerrada por vacaciones, este viernes es nuestro último día y luego estaremos fuera hasta el lunes 20 de febrero. Regresamos el lunes 20 y tenemos ya calentarizada una reunión para el miércoles 22, donde ahí vamos a revisar los últimos detalles, tal vez van a tener más preguntas para esa fecha sobre el inicio del semestre o cualquier otra cosa que pueda surgir en estas semanas en que estaremos fuera de la oficina. Así que más que nada, esa era la finalidad de esta reunión. No sé si tienen algunas preguntas, algo que quieran saber. La verdad es que como les decía, solamente repasar algunas cosas, mencionarles lo de este proyecto internacional y además la campaña para recolectar artículos escolares para los niños y ver si tenían alguna pregunta. Así que les dejo unos minutos, tal vez unos cuatro minutos, si es que es suficiente para preguntas o comentarios, que pueden escribir en el chat o hacer preguntas. Si estás hablando ahora, no alcanzo a escucharte. Por ahí un poco, sí. Sí, ahora te escucho. No, se escucha muy mal, muy lejos, no alcanzo a distinguir lo que dices. ¿Puedes escribir o acercarte a algún micrófono? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta mientras tanto? Ya, vamos. Ya. 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 Gracias. Gracias. ¿Debería aparecer eliminada en los próximos días? Sí, DRI 231. Sí, es un curso falso, así que no se preocupen. Gracias por preguntar. Lo importante es que chequen que el resto de los otros cursos que aparecen registrados son los que efectivamente van a tomar, porque eso, como les digo, es lo oficial. Lo que está ahí es lo que se va a ver reflejado en el certificado de notas al final del semestre. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, no hay problema, porque significa entonces que tienen toda la información que necesitan. Más que nada, la idea de esta reunión, como les dije en un principio, era ver si es que había alguna pregunta, alguna temática puntual que abarcar ahora, ya que va a estar cerrada la oficina por tantas semanas y tal vez podían quedar mucho tiempo con dudas sin ser resueltas. Pero si no hay preguntas, podemos cerrar la reunión ahora. Pueden registrar todas sus preguntas para que las conversemos el día 22. Les vamos a mandar obviamente un recordatorio y el link para que puedan conectarse para esa reunión una vez que regresemos. Así que les agradezco mucho por su tiempo. Sé que también están todos con distintas actividades y las jornadas para todos están siendo bien intensas. Así que les agradezco mucho su tiempo para estar acá. Cualquier cosa estamos en contacto y nos vemos nuevamente el 22 de febrero. Chau, chau.